Seleccionar un perfume puede ser algo difícil, pero también muy divertido. Cuando vayas a comprar tu próxima fragancia, toma en consideración los siguientes consejos. Primero, ve a un establecimiento reconocido donde te podrán dar consejos e incluso contestar preguntas si tienes alguna duda. No importa la selección que hagas, cuando te vayas a probar el perfume, evita probarlo si has ingerido comida muy condimentada, si estás deprimida, si estás en medio de un tratamiento médico, si has hecho ejercicio en el momento antes o si has fumado. Cuando te vayas a probar la fragancia, hazlo directamente en tu piel. Prueba primero el eau de toilette antes del parfum, que es la concentración más fuerte. El mejor lugar para hacerlo es la muñeca. Si quieres probarte otra, utiliza la muñeca contraria. En el caso de que tengas más opciones, puedes considerar la parte alta de ambos brazos. Recuerda, hazlo moderadamente. Debes esperar al menos 20 minutos para que el perfume seque en tu piel. Lo ideal sería una hora, pero si no tienes el tiempo, con los 20 minutos es suficiente antes de que tomes la decisión final de comprar el perfume. Ya tienes tu nueva fragancia. Hay técnicas que te ayudarán a que su aroma sea más intenso. Además de aplicártelo a las muñecas, puedes ponerte en el ombligo, en las clavículas o detrás de las rodillas. Es importante proteger el perfume de la luz directa del sol y del calor. Recuerda visitar fashionbitrain.com para más consejos. Si tienes alguna sugerencia o pregunta, escríbelos. Será hasta la próxima. ¡Gracias!